El otro día hablamos, empezamos a hacer una nota, las huellas que dejó un ex... un ex novio, un ex marido, un ex pretendiente, un ex amigo, etc. Patelando. Por ejemplo, un hombre al que quisimos... Disculpeme, ¿no? Pero las lágrimas. Un hombre al que quisimos y ni se enteró. Epa, menos mal. Claudio, vamos a empezar, el otro día empezamos, vamos a empezar de nuevo porque la gente se habrá olvidado. ¿Qué había el teatro leído? ¡Qué lindo el teatro leído! ¡Qué bárbaro! Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño. Y hoy los sueños, 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 son, son. El teatro leído, qué lindo, ¿eh? Madre mía, bien. Bueno, y bueno, hay otras, el ex marido, también, Adela y Miguel estuvieron casados solamente tres años. Adela y Miguel fueron a los ríos. Adela y Miguel fueron a los ríos, pero no eran Adela y Miguel, eran otros dos, ¿no? Los varones. Y si, bueno, vamos a contar esta historia, a ver cómo es. Estuvieron casados tres años, ellas joven, sin experiencia alguna, en cuestión del hogar, siempre tenían la impresión de que hacía todo mal. Una impresión correcta por otra parte. Miguel se encargaba de señalárselo a cada rato. Así que cada rato se lo señalaban. Le decía, tú haces todo mal, le decía. Y él se lo señalaba. Y ella le dijo, estoy harto de que me lo señales. Me lo señaló. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo eso? Y después él dice... Le decía que era demasiado desprolija. ¡Epa! Sí, demasiado complicada. Comenzó a censurar su ropa, su estilo, sus amistades. ¿Qué no? Sí, le llevó mucho a entender a Adela que su marido quería imponer su criterio. Un día le dijo, me parece que vos querés imponer tu criterio. Él era posesivo y celoso. Y quería que todas las personas actuaran como sus satélites. Era medio loco. Sí, era un loco, ¿no? Le obligaba a la mujer a dar vueltas en derecho. Presentándosele en cuarto menguante, en cuarto creciente. Me pareció una muchacha grande, yo también, ¿no? Era posesivo, ya se lo dije. Y era inseguro también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Mirá, dice, no sé si encajarte un cachetazo o una patada. Finalmente se separaron. Cinco años después... ¿Se encontraron? Este... Adela se relacionó con dos hombres que en cierta manera se parecen... Eh, pero esta historia es medio... Que le parecen a su ex esposo. ¿Sí? Sí. ¿Se lo señaló? Sí, acá un poco... Le señalan sus errores, ¿no? No se ha vuelto a casar en parte porque le teme a la connivencia. Y en parte porque supone que todos los hombres que le tocan en suerte son únicamente capaces de agredirla. ¿Eh? Hace poco empezó una relación nueva. Mario es cálido y protector. Uh, sí, ¿de qué labura? Sí. Sí, historero. A ella le costó mucho aceptarlo. El bañero, hijo. Pero ahora vive feliz. ¿Vive feliz con Mario? ¿Qué señor? Tiene su historia. Tiene su historia de esa, ¿eh? Mere usted a ver, decía, grita, se fuera con otro. Sí. Y después otra también hay, que tiene un novio con categoría de inolvidable. Ah, sí. Y ahora hablamos el otro día, ¿se acuerda? Sí, no volverá. Que siempre se acuerda de Pablo, su primer novio, aquel muchacho que iba a convertirse en su marido y a los dos años de relación sentía que lo quería mucho y que necesitaba que él cambiara completamente. No le gustaba que fuera poco demostrativo. Parco. Parco, sí. Ah, era Parco. El Parco, le decía. Ahí viene Pablo, el Parco. Sí. Parco. Dice, se embarcaban en largas guerras de silencio. ¿Sí? Sí, no se hablaban. Qué feo, miraban televisión. Dale, Pablo. Y un día rompieron. Sí, ¿qué? El silencio. No, rompieron sus relaciones. Y después... Pablo siguió silencioso. Sí. Ahora, ocho años después, está segura de que no supo valorarlo. Eh, ocho años. Sí, y un día lo fue a buscar. Y le dijo... ¡Pablo! ¿Qué? No, eh... Salió yo. Sí, no dijo nada. No supe valorarte. ¿Qué fue, no? Es que la Parco. Qué cosa, yo creo que hay que espantar a los fantasmas del pasado. Sí. Espantá. Espántelo. Espántelo. Uno tiene siempre la tentación. De revivir viejos fantasmas. Espántelo, por favor, eh. Espántelo. No deje. No deje que vengan los fantasmas del pasado bajo la forma de amigos, de conocidos, de afecto, de amores. Déjelo, déjelo. Se lo digo yo que soy amante del pasado. Yo no soy un saludador de nuevos tiempos. Pero cuando el pasado vuelve en forma de fantasma, y mejor rajar, viejo. Rajemos, rajemos, turco. Rajemos. No dejes que hay.